Hola, seguidores de Estadio Esports, nos encontramos en el torneo de la Copa Delaware. Aquí conmigo tengo a Julio Roa, organizador, propietario, fundador de la Copa Mariachi. Buenas tardes, señor Julio, ¿cómo se siente? Muy buenas tardes, gracias por la entrevista y disfrutando del buen fútbol. Bueno, ¿qué tal le parece acá la organización, el torneo de la Delaware Cup, acá en la ciudad, en el estado de Delaware? No, creo que la gente es futbolera donde quiera y lógicamente aquí sí se ve que la gente ha respondido en la Delaware Cup. Buena copa. Bueno, hablemos de su evento próximo a realizarse en el estado de Virginia. ¿En qué ciudad exactamente? En Richmond, Virginia. ¿Para cuándo está programado? Es el 10 y el 11 de junio. Don Julio, cuéntanos, ¿cuántos equipos va a tener allí? Creo que esta vez vamos a hacer historia porque nunca hemos tenido tantos equipos. Hay 136 equipos ya confirmados, ya están inscritos, ya no hay lugar para ningún otro equipo. Tenemos categoría A, categoría B, categoría C, categoría del pueblo. Y hicimos una categoría de una marca que es mi patrocinadora. Es una quinta, sé que tenemos cinco categorías llenos ya. ¿Y los premios cuántos van a ser? ¿Perdón? Los premios. Premios 140 mil, vamos a dar 100 mil en la categoría A, 20 mil en la B, 10 mil en la C y luego premios de 2 mil y 5 mil. Un total de 137 mil dólares. ¿Esta sería la edición número 8? 9. Esta sería la edición número 9 que se hace aquí en los Estados Unidos. Bueno, comenzó en la ciudad de Houston, ¿cuántas hizo en el estado de Texas? En Houston hicimos 5, 5 y de ahí nos fuimos a Atlanta dos veces y luego a Chicago y esta vez aquí a Virginia. Don Julio, de las 8 ediciones que ha tenido de este evento deportivo, ¿cuál cree que ha sido la mejor? Todas han sido buenas, pero pues, ¿cuál le ha gustado? Todas han sido buenas y exitosas, pero yo creo que la que cumplió mi sueño fue cuando tuve la oportunidad de ver el estadio lleno, que fue la séptima edición, donde la ganó Chivas Alabama, creo que fue algo histórico ver el estadio así, lo era lleno y durante todo el día ver ese lugar lleno fue algo grandioso y no sé si esta vez lo vamos a romper ese récord aquí en Richmond. Puede que sea que sí, porque estamos, son 136 y allá nomás eran 48 equipos. Bueno, cuando me dice que es una de las mejores copas o quizás la mejor que usted ha visto y que pues le cumplió sus sueños, la de Atlanta, ¿tiene alguna vez, va a regresar a Atlanta otra vez? ¿Podría regresar? ¿Podríamos tener esa copa nuevamente en la ciudad de Atlanta? Cuando habla de Atlanta se me vino un gran sentimiento porque lo que viví en Atlanta fue la primera vez que salí de Houston, la gente de Atlanta me trata muy bien, la gente de Atlanta me quiere, voy a Atlanta, la gente me invita a comer, a sus casas, claro, mi sueño es regresar a Atlanta, yo siempre lo he dicho, no lo voy a negar, si yo tuviera un buen trato en el Silverback que me dijeran, ¿sabes, Julio? Hay un buen precio, hay algo atractivo, si no lo pensaría dos veces, regresaría a Atlanta. O sea, sin lugar a dudas, usted está diciendo de que pues si en Silverback se le abren las puertas nuevamente con un buen precio, usted regresaría. Sí, claro, claro, yo, claro que me gustaría volver a ver ese estallido lleno, volver a estar conviviendo con toda la gente de Atlanta que me ha apoyado, la verdad que yo me siento muy querido por la gente de Atlanta y por su persona también, creo que siempre se lo he dicho y de verdad no porque me está entrevistando, tengo un gran cariño hacia su persona porque siempre me trató muy bien. Don Julio me comentaba fuera de cámara que muy posiblemente la Copa Mariachi se la lleve a Centroamérica, ¿a qué país exactamente? Está, ya hay una propuesta, ya tenemos, ya estamos trabajando en Honduras, el 2024 se va a jugar en Honduras, primeramente Dios, con un premio de 40 mil dólares. O sea, que el premio bajaría en Honduras, pero ¿cuál sería la razón o los motivos para llevar a la Centroamérica? ¿Qué lo motiva a hacer este cambio? Porque la han pedido, la gente en Atlanta, la gente en Centroamérica, en Honduras, me han pedido que lleve la Copa Mariachi, ya tenemos muchos equipos que ya dijeron que van a estar, entonces, lógicamente uno está donde lo quieren y yo tengo mucha gente que me sigue en Honduras y tal vez en un futuro podría ser Salvador, podría ser Guatemala, podría ser Costa Rica, no sabemos. ¿Cómo nace la Copa Mariachi? ¿De dónde sale el nombre? El nombre sale de un restaurante que teníamos nosotros, que se llamaba El Mariachi, e hicimos una Copa para darle publicidad, se quedó la Copa y el restaurante desapareció y cada, la verdad que, gracias a Dios y a la afición, cada año la Copa agarra más fuerza. Don Julio, un placer entrevistarlo, saludarlo y encontrarnos con usted acá en la Copa Delaware, ¿algo que quiera agregar, un saludo, una invitación a su próximo torneo? No, primeramente, antes de solamente agradecer, estoy muy agradecido con toda la gente de Atlanta, la verdad, les mando un abrazo a toda la gente y espero un día poder regresar y si no puedo regresar a hacer la Copa, de menos quiero estar ahí en algunos días para convivir con toda esa gente. Gracias, Julio Roda, les informó Will Ramírez, Estadio Sports, desde la ciudad de Delaware.